Música Eran los inicios de noviembre de 1587 cuando el gran galeón español Santa Ana navegaba de Filipinas a Acapulco, cargado de valiosas mercancías y tesoros cuando fue atacado por el pirata inglés Thomas Cavendish a bordo del Desire mientras se abastecía de agua y provisiones cerca de Cabo San Lucas. Música Aquí, en este importante punto geográfico vital para los navegantes en su ruta comercial a América se da a conocer al mundo Cabo San Lucas, donde termina la tierra marcado por el inconfundible arco de piedra labrado por las olas y el viento a través del paso del tiempo hasta nuestros días Estas lejanas tierras primero fueron pobladas por los indios pericúes hasta la llegada de los misioneros a finales del siglo XVII y principios del XVIII El tiempo siguió su marcha y poco a poco el sur de la península de Baja California comienza a poblarse con la presencia de balleneros, mineros y otros pioneros A principios del siglo XX, el faro de Cabo San Lucas fue el punto de referencia para que los navegantes que venían del oriente supieran que habían llegado a América Para la mayoría de la gente Cabo San Lucas no figuraba en el mapa hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se maravillaron y decidieron aterrizar en el fin de la tierra Pronto la punta rocosa de la península y sus alrededores se convirtieron en escaparate de ricos y famosos Atrayendo a personajes como Dwight D. Eisenhower, John Wayne, Bing Crosby y otras personalidades a divertirse con la cacería y la pesca Conocido por muchos como la capital mundial de la pesca del Marlin Los Cabos alberga hoy la más grande flota de pesca deportiva en Latinoamérica En la última década, este destino turístico ha llegado a figurar como la meca del golf en América Latina Con más de 10 campos de golf de campeonato diseñados por Jack Nicklaus, Tom Facio, Tom Weisskopf, Robert Trent Jones y Greg Norman Bautizado como el Acuario del Mundo por el gran investigador y oceanógrafo francés Jacques Cousteau Las aguas del Mar de Cortés son el hogar de abundante vida marina Las actividades en Los Cabos son muy variadas, desde excursiones al desierto Así como turas y a las ballenas, snorkel, buceo, deportes acuáticos, surfing y veleo Hacen de Los Cabos un paraíso natural Y a menos de dos horas de San José del Cabo, en Cabo del Este Se encuentra Cabo Pulmo, un paraíso submarino Donde se puede snorkelear, bucear, practicar kayak Entre las siete líneas de coral vivo Los Cabos al final de la tierra es disfrutar de todo esto y mucho más